El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha entregado dos nuevos vehículos autobomba para la extinción de incendios forestales a los servicios territoriales de Salamanca y Zamora. Los dos camiones cuentan con las últimas medidas tecnológicas de equipamiento y seguridad. En Salamanca concretamente va a Robleda y a la base de Villas de Ciervos en Zamora. Son dos vehículos de última tecnología con un importe de adquisición de 360.000 euros, vehículos que, como veis, van equipados con todos los sistemas de seguridad activa y pasiva, vehículos de 4.700 litros de capacidad y 100 litros de espumante, vehículos que tienen un sistema antihuelco, rociadores exteriores para la seguridad del vehículo, para que no podan cometer ante una situación de incendio que no se queme el propio vehículo, vehículo equipado con los últimos sistemas, con bombas de alta y de baja presión. En definitiva, un vehículo con la verificación Euro 6 y, en consecuencia, un vehículo de último modelo. El coste de los vehículos ha sido financiado en un 75% con cargo a los fondos FEDER, concretamente para un proyecto de cooperación que contempla actuaciones en la zona fronteriza de España y Portugal en materia de incendios forestales.